Muy buenas, hoy nos han llegado los casos Q al canal, así que vamos a abrirlos para enseñar Q tiene dentro. Gracias Pacheco, hola chicos y chicas, hola Lucía. Hola. Aquí estamos con los Q que acaban de salir de GDM, la editorial GDM que nos ha enviado, le damos las gracias. Y estos son unos casos que como veis aquí vienen en pequeñas cajitas, son muy baratitos, y plantean unos misterios que se tienen que resolver en equipo, en grupo. ¿Vale? Ya haremos cómo jugar, haremos la partida, pero bueno, para que veáis un poquito cómo funciona la partida, nos han pasado un caso especial para reseñadores o para demostradores, que eso lo harán en series y en jornadas, así que lo que nosotros juguemos no os va a destripar la experiencia ni en ninguno de los casos, que yo creo que eso está guay. Lo que podemos encontrar aquí, en los casos Q, como veis, son, pues en un lateral te pone para los jugadores, que es de 1 a 8 investigadores, ¿vale? Y aquí podemos ver el tiempo, viene a durar como una hora aproximadamente, y por detrás tenemos unos códigos QR que te llevan a una narración. Una narración que además hace, si no me equivoco, Edu Pascual, que es un tío que habla, vais a ver maravillosamente, y está muy trabajado y muy guay. Vais a escuchar. Bueno, vais a escuchar, sí, perdón. Los vamos a ir abriendo. También el nivel de dificultad tenemos dos de nivel medio y uno de nivel experto. No vamos a hacer mucho spoiler, pero sí vamos a enseñar un poquito. Porque también muy expertos, aunque lo intentemos, no somos. Efectivamente. O sea que aunque queramos hacer spoiler... Bueno, pues como veis, la baraja Q viene simplemente con un mazo, que aquí viene un poquito con las reglas, aquí viene un poco de publicidad, y viene con unas instrucciones, ¿vale? Con las que las vamos a abrir para que las veáis. Vale, pues aquí vienen las instrucciones, que curiosamente vienen con unas preguntas y demás. Aquí viene un poquito el texto de inicio, emergencias, 911, tal. Con el texto que podéis escuchar aquí narrado, pero bueno, lo podéis leer si no disponéis de un móvil en ese momento por cualquier extraña razón de la naturaleza. ¿Vale? Aparte de eso, aquí te viene el cómo jugar, y te viene esto tapado, porque aquí te vienen lo que son las preguntas. Porque en este juego, al final de la partida, os harán unas preguntas, y tendréis que adivinar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Porque al final va de eso, es un misterio, aquí tiene la pre-facil, esto es súper guay. Es un misterio, y en ese misterio pues habrá que ir resolviendo, entre todos los jugadores, qué es lo que ha ocurrido. Número óptimo de jugadores, aunque se puede jugar uno solo, pues al final en estos tipos de juegos de deducción, 4 o 5 es la mejor experiencia, que todos hacen algo. Aunque en este la forma de jugar es distinta y está muy bien. Aquí lo tenéis. Vamos a abrir el último paquetito. Luego intentaré no mezclarlos, aunque si no, luego va a ser un jaleo. Pero ya veis que cada uno va con una temática, y se irán sacando la idea de más juegos y demás. El sistema de juego, pues cada uno tendrá unas cartas, tendrá unas pistas que podrá aportar uno a la mesa, y tiene que intentar quedarse con unas cartas y descartar otras. El mismo juego te dirá más o menos cómo debes hacerlo y cómo tienes que hacerlo. Y aquí están, pues eso, las preguntas. Aquí podéis ver un poquito de spoilers. Hay que tener en cuenta unas cosas importantes, ya los contaremos con el cómo jugar, pero hay ciertos puntos que hay que tener muy en cuenta. El primero de ellos es que es un juego total y absolutamente colaborativo, cooperativo, así que no hay absolutamente ninguna razón para no dar información a alguien. Es una cosa importante que tenéis que tener en cuenta cuando estéis jugando, porque todos sois aliados y toda la información podéis darla. No hay que intentar decir, bueno, pues esta información me la quedo y no la comparto. Otra cosa muy importante que tiene el juego es que absolutamente todo, todo lo que dicen las cartas es verdad. No hay ninguna mentira en el juego. Ni en las cartas, ni en las narraciones, todo es verdad. Lo único que algunas cosas que te dicen son importantes para la historia y otras no. Algunas te dicen, por ejemplo, Marta tenía un bolso azul. Pues Marta tenía un bolso azul de verdad, no es que fuera rosa pintado de azul. No, no, el bolso era azul. Lo que pasa es que a lo mejor eso, pues para saber quién es el asesino, pues no es importante. ¿Vale? Pues igual sí, o sea, claro. O igual sí. Las cartas, como veis, tienen el reverso que es correspondiente a la historia propia y tienen algunas cartas con las que se empiezan. En este caso, esta es en la del patio de la finca, que es la carta con la que empezaríais en mesa. Y las cartas, pues tienen números y tienen distintas pistas que vamos a ver muy rapidito. No pauséis el vídeo, no seáis capullines. ¿Vale? Y algunas tienen texto en negro también, que son palabras que podéis contar cuando tengáis en la mano. ¿Vale? Cuando tengáis cartas en la mano, pues podéis decir, tengo una carta de información que dice que la carretera local, habla de la carretera local 151 y no podéis hablar más de esta carta. La carta te da otra información que tú conoces, pero solo puedes comunicar esa información que está negrita al resto de jugadores. Ya necesito que haremos cómo jugar más extenso. Pero para que os seguís un poquito de la idea del estilo de juego y, aquí está el periódico, el estilo de juego y lo que os aporta. ¿Vale? Pues así es, igual. Fotos, como veis, dibujos, retratos. Y esto conforma el cuerpo de la víctima, esto conforma lo que es el caso. Con diferentes formas y diferentes pistas. Que insisto, no vamos a revelar mucho, pero esto te da un poco una idea de lo que componen estos Q. Yo lo pude probar en versión prototipo, ahora me imagino que habrán cambiado algunas cosas, así que alguno de los casos ya no puedo jugarlo, pero bueno. Pero a mí me han gustado mucho. Yo creo que el sistema, además del juego, es muy original y aunque tengas que averiguar un caso, todos están jugando y tienen la mecánica que está muy bien. Yo os recomiendo que los probéis porque además salen muy baratitos. Y que veáis el caso que vamos a reseñar nosotros, que veremos qué es lo que pasa aquí, en este pequeño mazo de aventura. Así que gracias y nos vemos en la partida. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!